Durante la Feria Tecnológica CES 2017, la Surcoreana LG presentó el porvenir de sus planes en robótica para el hogar, además de espacios abiertos o públicos. Según la compañía, estas futuras máquinas tendrán un poderoso proceso analítico para operar en ambientes complejos y así cumplir de forma eficiente y efectiva distintas tareas para hacer la vida de las personas más simple. Dentro de los robots presentados está el Hub Robot, diseñado para la casa como un asistente personal para los usuarios. Este controla a los otros electrodomésticos a través de comandos de voz, además de presentarte información cuando lo necesites, por ejemplo las noticias o hasta una receta de cocina. Otro robot presentado fue un jardinero, capaz de cuidar y mantener el patio jardín. Finalmente, otro que llamó la atención fue un gran robot creado para espacios públicos, como aeropuertos u hoteles. La idea de este es apoyar en información y experiencia en general para viajeros. Más información de lo que pasó en CES 2017 la puedes encontrar en omageek.net o en el link que está en la descripción de este video. Más información de los 좋icios y Lav раз неё. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡